Estamos en el NotiBR, el noticiario del rock mexicano, y estamos en las oficinas rodantes del triángulo escultural de la banda rockera, y bien esta vez tenemos a un grupo, Arcaria y bueno pues aquí están ellos con nosotros visitándonos, muchachos tomen su disco y platiquenme cuándo se formó el grupo y en dónde, ahora sí que se formó allá por Ecatepec, somos de Ecatepec, y llevamos 5 años ya y este es nuestro segundo disco que ya presentamos que se llama Confesión, ¿cómo se llamó el primer disco? El primer disco se llamó Cambio Radical, ¿y este cómo se llama? Confesiones Confesiones, ¿dónde pueden adquirir tu disco? Pues ahora sí que contigo y todos los puestos del Chopo y con nosotros, está en el Facebook oficial de Arcaria, y en mi Facebook que es Julián Arcaria, también ahí pueden dejar los mensajes y con nosotros nos pueden encontrar el disco Que nos digan su nombre cada uno y qué participación tienen en el concepto Arcaria ¿Cómo se llama? Para yo, este, toco el bajo y me llamo Dulce Soy Sergio y toco la batería Y yo soy Abraham y toco la guitarra líder Y Julián, voz y guitarra Platícame, ¿cómo definen su estilo musical ustedes? Pues ahora sí que traemos un estilo entre heavy y rock, ¿no? Y un tipo hat Y ahora sí que también metemos un poco de rock and roll, ¿no? O sea, traemos las tres variantes, podría ser Platícame, ¿de qué hablan tus letras? Pues hablan de amor y desamor, como lo clásico, ¿no? ¿De protesta y de denuncia? No, ahorita no traemos, yo creo que sería para el tercer disco Y ahorita que tenemos papa, ¿no hay una canción que le quieran hacer a su santidad? ¡Órale! Está en plática esa canción Oye muchachos, dime cuántos, dime los nombres de las canciones que contiene el disco Mira, abrimos con la que No Quiero Perderte, se llama Es el primer número de canción La segunda se regresa a mi lado No te he podido olvidar, confesión, hay amor, cambio radical Amigos, todos estos años, cada mañana, déjame, que es una baladita Y un poco más heavy también, y me enamoré Platícame, ¿es difícil que el público pueda ver en vivo al grupo Arcaria? ¿Es difícil que toquen en los conciertos? Pues no, no es tan difícil porque sí estamos tocando Incluso apenas tocamos los ocho días ahí en Ecatepec Fue una oportunidad y tocamos ahí Ahorita dentro de ocho vamos a Salvador Atinco A seguir tocando Y hace quince días presentamos en Coctitlán el disco Y ahora sí que la parte... Con Barrio Pobre Con Barrio Pobre, exactamente, que fue nuestro padrino ahí Algo más que deseen agregar para la lente de la banda rockera Pues que... Pobre en el disco, está barato Aquí con las presentaciones Y que visiten nuestra página oficial de Arcaria en el Face Y ahí podrán saber todo lo que... Dónde vamos a estar presentándonos Muchachos, muchísimas gracias Suerte Gracias Bravo Bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!